Un saludo hasta la Florida Voy a afinar mi guitarra para cantar al compás Voy a cantar su corrido de mi amigo el Don Mamá El Querétaro es un pitón cerquita de Aguacaná Santa Queda y la Morita y todas las lancherías Es Raúl de Guadalupe y el puerto de Alejandría La Barrosa es el ranchito de Máximino García El dueño que estaba chiquillo, el muy duro ha trabajado Desqueletando la milta con la yunta y el grado Tu maestro fue compadre, al que siempre ha respetado Por las barrancas y arroyos, Arriba, Chivas y Balacán Soy Juárez de Correa y Palacán, Salón Ariadna Así dice el curso de Max, son recuerdos de mi infancia Apenas con mi oficiario, en ninguno Estados Unidos Trabajando en lo que sea, sus sueños se le han cumplido De lo que nunca se olvidan, es de sus padres queridos Un saludo a todos los brindos de Máximo García Ya por el cachorro Y la sierra que nos llama Del estado la florida, él se fue a la rica Muy feliz con mi familia, a los que dan más de verdad Por allá, por el cachorro, ahí lo pueden encontrar Nunca ha tenido enemigos, porque se da respetar Una cosa si les digo, les voy a recomendar Que aunque mi bolón es mansito, no lo vaya a tocar Con billetes, bien se gasta, buen dinero, mal ganado El trabajo nuevamente, ya nadie le pide piano La boca donde pasea, me la pagaba al contado Me toquen el queretano, así dice el compa Max Pa' recordar a mi estado, a aquel payano a cantar Y otra esencia que eres tala, que me lo ves a cantar La boca de la vida, el amor de Amén Pero, 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 pero No, por el cachorro, ahí lo ves a cantar Y otra esencia que eres tala, que me la saludo